Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Fares Canelli, creo que me conocéis todos, de Minolab. Para empezar, lo primero que quería era agradeceros a todos que estéis aquí y deciros que tenía un precioso polo morado, pero malo me ha dicho que como tengo mucha luz aquí en casa, me lo cambiara por algo más oscuro. Este es mi pequeño santuario, mi Santa Santorum, donde vengo a pensar y a trabajar para estar alejado de las reuniones, etcétera, etcétera, etcétera. Y desde aquí, pues, es un buen lugar para hablaros de servicios cloud ligados a tecnologías móviles, que aunque el título es muy redundante, básicamente se trata de explicar productividad a través de los móviles y de las tabletas para pymes, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a quitarme aquí el Tollbox y vamos a empezar. Espero que todos vosotros tengáis la amabilidad de poner en mute vuestros micrófonos, porque se trata de que vaya hablando y cuando vayamos a ir avanzando por el Hangout, pues, me escribís por aquí tranquilamente por el chat, paro, abrís el micrófono y me hacéis una pregunta, ¿vale? Vamos a esperar, si queréis, un minutito o dos hasta que se vayan entrando unas cuantas personas más y mientras, pues, sois libres de preguntarme cualquier cosita antes de que empecemos con el tema del Hangout. Y sí, Carlos, me toca a mí porque Cristian ha tenido un pequeño problema y ya sabes que yo juego de comodín porque estoy metido en demasiados charcos, así que empiezo yo, pero no os preocupéis porque a Cristian ya le he emplazado para mediados de julio y lo que pasa es que se lo voy a poner más difícil. No, en todas partes, por desgracia, no estoy. Ya me gustaría. Aún no me he clonado ni tengo un teletransportador, pero lo que pasa es que sí que ando metido por análisis de negocio en bastantes cositas y al nivel al que vamos a dar el Hangout hoy, que es para personas que tengan un nivel básico de uso de móviles o un nivel medio o que tengan una pyme, todavía soy capaz de darlo, ¿no? Si fuéramos un poquito más allá probablemente tuviera que dejárselo a Cristian porque mi especialidad es la gestión de servicios en tecnología móvil en empresas. Hablar de estrategia, ¿no? El peso pesado de cómo se hace viene el jueves, que es Jesús Hernández, y además Jesús, pues siendo como es, ha decidido que no hay temas para votar, sino que lo que quiere es abrir una serie de temas, como voy a hacer exactamente yo, y que vosotros preguntéis libremente. ¿Por qué? Porque hablar de tecnologías móviles es tan enorme como el océano, ¿no? Y como el océano no lo podemos condensar en una hora, hora y media, vamos a intentar hacerlo bien. Bueno, yo creo que con los que estamos voy a empezar, ¿no? Uf, Dropbox o Drive, Carlos, sí, sí, prepárate. Como si yo me fuera a quedar en eso nos íbamos a pegar un tiro todos. Bueno, chicos, lo importante es que vamos a hablar de productividad en tecnologías móviles. ¿Todo el mundo entendemos ese concepto o no lo entendemos? Voy a hablar muy poquito, luego voy a compartir la pantalla y voy a empezar a sacar Internet. Porque a mí las presentaciones me gustan cuando hablo de un tema que tiene pájaros y flores y que es etéreo. Cuando hablo de un tema que es tecnológicamente puro, en lugar de preparar una presentación prefiero dejaros que sea el amigo Google, barra Bing, o el que sea el que nos guíe, ¿no? Lo que pasa es que dirigiéndolo yo. Nosotros hablamos todos de que tenemos un smartphone, ¿vale? Tenemos estos juguetitos. ¿Cuántos de vosotros tenéis uno o dos smartphones o una tablet? Es una pregunta retórica, ¿eh? Realmente no necesito la respuesta. No, de lo que se trata es de ¿para qué lo usamos? Yo llevo dos porque tengo uno personal y profesional y porque hablo un montón y pese a llevar Windows Phone, que es el que mejor gestiona la batería, muere. Antes cuando yo a Android no llegaba a mitad del día nunca. No es una crítica. Cada teléfono tiene, como lo aplicaremos luego en cada ecosistema, sus ventajas y desventajas. Pero cuando empezamos a decir hablamos, el siguiente problema es que ¿es solo lo que hacemos eso con el teléfono? Pues no llevamos un smartphone. Enviamos correo, nos conectamos a internet, estamos en redes sociales y entonces empieza el propósito, ¿no? ¿Qué hace una persona? Y voy a hablar de mi ejemplo porque soy cristiano de Hangout como yo, cuando tiene que trabajar en 16 redes sociales a la vez con 4 cuentas de correo. Bueno, pues antes de compartiros el tema, es así de sencillo. Yo lo que tengo son un montón de aplicaciones de productividad. Que me permiten trabajar en varias a la vez y que se conectan además a esas herramientas de las que hemos estado hablando, ¿no? De Friendplus.me, de Hotsuite, etc. Y además tengo el problema, digo problema, de que tengo que trabajar en Office y el teléfono, pese a llevar Office integrado, no me vale. Eso significa o llevar un tablet o conectarme a mi escritorio remoto. Vamos a hablar de conexiones a escritorio remoto, pero no vamos a hablar de remote desktop ni de TeamViewer. Vamos a hablar de VDI, de servicios en la nube. ¿Ok? Todo ese tipo de cosas, José, por favor, silencia el micrófono y luego seguimos tranquilamente y lo ponéis en abierto para comentar las cosas. Todo este tipo de cosas de las que estamos hablando a lo que nos llevan es a necesitar, necesitar, transportar nuestra oficina a la nube. Y hablo de oficina, de la de un autónomo, de la de un freelance, de la de una pyme o de cualquiera de nosotros. ¿Vale? Y necesitas además hacerlo de una manera fácil y sencilla y por la cual tu batería no sea un problema. ¿Ok? Que no se te corte. Servicios en la nube. Cada vez que hablamos de nube automáticamente nos viene a la cabeza Dropbox, Drive, etc. Eso no es nada más que el almacenamiento de los datos. Lo primero que voy a hacer es hacer un pequeño repaso por el almacenamiento de los datos y luego ya hablaremos de otras cosas. Permitidme que voy a intentar compartir la pantalla si es que soy capaz. Y voy a compartir además la pantalla completa. Me encanta esta cosa. Bueno, estas son mis redes sociales, etc. Pero de lo que vamos a hablar es de esto. ¿Lo veis todos correctamente? Porque yo si abro Hangout lo veo repetido muchas veces. ¿Vale? Bueno, vamos a ello. Hemos hablado hace un momentito de Cloud, de Drive. Yo voy a ir dando un repaso. ¿Por qué he cogido los de iTunes? Porque me encanta cómo Apple presenta los programas. Entonces, lo primero que voy a hablar es de varias herramientas. He cogido las cuatro o cinco que están mejor valoradas de todas las herramientas de almacenamiento en la nube. Almacenamiento en la nube es guardo mis datos en Internet, los sincronizo con mi dispositivo móvil o dispositivos móviles y los puedo usar tanto en mi dispositivo móvil como en mi tablet como en mi PC. ¿Vale? Luego hablaré de cómo se hace en cada ecosistema. Pero bueno, SugarSync. SugarSync probablemente sea uno de los que mejor sincroniza además con un montón de clientes de código abierto, etc. Productividad. No voy a hablar de ello, solo voy a nombrarlo. Box. Box es la mejor, sin duda alguna, por funcionamiento de todas las herramientas. ¿Por qué? Porque te vale como gestor documental. Guarda por carpetas, por archivos y todo eso. Eso lo hace todo el mundo ya. Pero además reproduce dentro, tiene analíticas y sobre todo, tiene control de versiones. SugarSync también lo tiene, pero SugarSync depende del ecosistema en el que estés. En Box es igual en todos. Hablaremos también, como no, de Dropbox. Dropbox es el más extendido y probablemente el peor, el menos seguro y el que peor funciona de todos. Básicamente, pero bueno, hay que hablar de ello. Lo importante de Dropbox es la conexión con el escritorio que tiene. El resto de los que estábamos hablando necesitan cliente, SugarSync conecta con el escritorio, Box no, Box es web puro, tienes un aplicativo para smartphones, pero no vamos a hablar de los productos, lo que hablo es de la tendencia. Luego tenemos SkyDrive. SkyDrive es el que más usuarios tiene, más datos tiene y además más funcionalidades. Microsoft está muy desarrollado, tiene 250 millones de usuarios y funciona en todas las plataformas. ¿Con qué funciona mejor, evidentemente? Teniendo una cuenta www.com y además comparte archivos, los ve en línea, bla, bla, bla. Lo mismo que hace Drive, más Gmail, más Google Docs, pero todo integrado. Y como no, pues estamos hablando de Microsoft, hablamos de Google. Exactamente lo mismo. Evidentemente no tiene Office en línea, tienes que tener Google Labs y otra serie de cosas. Descarga, descarga el PC mientras que SkyDrive y otros en tecnología Windows descargan lo que es una emisión de la imagen. Aquí descargas todo el temporal, al que comes el ancho de banda. ¿Vale? Hablar de estos cinco es para explicaros un poquito por qué cuando hablamos de tecnologías móviles estamos hablando primero de almacenamiento, donde guardo los archivos. Pero luego tenemos las soluciones mixtas. He cogido JustCloud por coger una cualquiera que funciona en todas. En iPad, en iPhone, en Android, todas las que he dicho antes también, pero al final son propietarias de una marca. Esta la estoy poniendo como ejemplo porque no es propietaria de uno de los fabricantes. ¿Vale? Y veis que aquí ya han incluido Surface Devices. Cuidadito. Y que incluye Kindle Fire. Podríamos hablar del almacenamiento de Amazon, podríamos hablar del almacenamiento IBM, lo vamos a hacer. Pero solo quería daros un repasito. ¿Qué es importante? Es importante entender que luego llegan las aplicaciones. Aquí es el momento donde voy a devolver la pantalla porque quiero que me comentéis y me preguntéis. Lo primero y lo más importante. ¿Habíais escuchado todas esas aplicaciones? ¿Sabéis para qué sirven? ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre cómo se comparten datos? ¿Cuál es el ancho de banda? Etcétera. Porque ahora voy a ir ecosistema por ecosistema hablando de productividad. Lo primero que quería era hacer un punto específico de dónde se guardan los datos y sacar unas cuantas de las más conocidas, más versátiles y que más interacción tienen o que más descargas tienen o que más usuarios tienen o que mejores datos tienen. Era lógico que sacara tanto Drive como iCloud como Vox como SkyDrive igual que era lógico sacar a Dropbox o a SugarSync, ¿no? A partir de ahí hay a patadas. A ver, preguntas del primer puntito. Nadie me va a preguntar nada sobre las aplicaciones de conexión pero qué tímidos estáis hoy. Por Dios. Qué vergüenza. Con todo lo que le preguntasteis a Juan y a Eduardo ¿Por qué el Dropbox es el más inseguro? Bueno, el Dropbox es inseguro por una sencilla razón. Porque la encriptación es mala, porque la conexión es vía web, porque tiene un cliente conectado al escritorio que no controla con qué usuario te logas y puedo seguir y sumar porque tiene enlaces públicos de segundo nivel. Básicamente es un coladero. Es el WhatsApp de las aplicaciones de desarrollo. Te dirán que no, que se puede cambiar pero yo personalmente si tengo que elegir una me quedo con Vox personalmente y si tengo que escoger una que no sea Vox tiraría o por Drive o por SkyDrive y tirando por SkyDrive porque estamos usando de productividad. Ya, ya lo sé Carlos que Dropbox o Drive son los más conocidos pero no es verdad. No es verdad. Drive no es el más conocido. O sea, Dropbox sí pero si alguien te dice algo hablarás de Cloud o de SkyDrive muchísimo antes. Por usuario es soporto porque luego él le ha pegado muchísimo bombo porque tiene que competir. Lo más importante que tenemos que tener en cuenta estos ecosistemas es que todos tienen una serie de gigas asociados de políticas de captación de si me traes a alguien regalo algo por ejemplo SkyDrive tiene más gigas que nadie por defecto. El más caro sin embargo es el de Drive cuando Drive supera los gigas y vas a comprarlos es más caro todavía que Cloud. Dropbox es carísimo cuando rompes el Nesta a nivel Android y Box por ejemplo es caro pero es que lo merece. ¿Por qué? Por el versionado porque puedes guardar documentos con versionado colaborativo. A nivel Android ¿cuál te recomiendo? ¡Uf! Más que a nivel Android sería a nivel ¿qué quieres hacer con él? Desde luego Google Drive porque es integrado y si no iría a Box yo cuando tenía Android he usado a Box por la control de versiones si lo que quieres es almacenamiento hablando mal y pronto muchísimo almacenamiento yo tiraría por Drive o por SkyDrive por Google o por Microsoft vamos sin dudarlo pero ni un segundo también es verdad que puedes tener paquetes contratados de JustCloud de Amazon o de lo que sea que automáticamente te lo incluyen pero esos dos serían los que tendría sí para facilitar a los clientes un lugar donde subir datos tengo claro que es SkyDrive por un lado Drive por otro y Cloud por otro y si queréis uno libre la lista es interminable pero su Garcino Box desde luego son los que más integran con aplicaciones el ancho de banda del que has hablado cuál es el mejor o el primero necesita bueno a ver esto es como todo por el tipo de tecnología Microsoft no descarga el documento completo sino que lo abre en línea eso significa que si trabajas con documentos Office SkyDrive te va a dar una facilidad enorme sin embargo Google por ejemplo con el Apps permite la reproducción de audio o vídeo muchísimo mejor que SkyDrive que la reproduce a alta definición y por tanto aunque solamente envía el frontal trabaja con más tráfico de datos desde luego y Cloud es la máquina absoluta de comerse los datos ¿vale? entonces siempre siempre tienes que empezar a pensar que Drive o SkyDrive van a estar a la cabeza de las funcionalidades y luego el resto dependerá mucho de tu uso entonces la recomendación para Android o para lo que sea tiene que ser muy cortita porque realmente lo que quiero yo hablar en este Hangout que es lo que no se habla yo no quiero hablar de qué uso en Android qué uso en Apple no, no quiero hablar qué tipo de trabajo hago y qué necesito y luego ya hablaremos de cómo se hace en cada infraestructura porque si no os digo ir a uno de los enlaces que he cogido las 12 mejores aplicaciones de Android y hala buscarla vosotros solitos ¿no? que para eso Google está lleno de expertos en eso de lo que vamos a hablar aquí es de qué quiero hacer yo con mis con mis terminales y a dónde quiero llegar una preguntita alguna más voy a dar 30 segundos más y continuamos lo importante a todos os queda claro el por qué tenemos los datos en la nube y el por qué es importante elegir un buen cliente según lo que hagamos para que A. no se coma la batería B. no se coma el almacenamiento de mi teléfono y C. no se coma el ancho de banda que tengo contratado con mi operador y me salga más caro cada mes y que todo lo que es gratuito tiene dos puntos hasta qué punto gratuito y cuánto pagas cuando no lo es por ejemplo y esto es por dar un ejemplo sencillito Drive te da 5 gigas barra 7 pero cuando vas a pagar es carísimo carísimo es desproporcionado Dropbox que te da 50 intenta tu comprar el 51 es más caro que ningún otro SkyDrive te da 25 de base y luego pagas por paquetes de 5 gigas así que básicamente no sale tan caro de primeras a menos que metas mucho almacenamiento pero ¿por qué está hecho así? porque el ecosistema Windows 8 guarda los datos directamente para hacer backup en la nube lo cual significa que tienen que darte mucho almacenamiento para que guardes tu carpeta mis documentos etcétera para que el ecosistema funcione entonces si conoces cómo funciona tu ecosistema sabes cuál es el que te conviene de eso va este Hangout conocer mi ecosistema con qué trabajo cada día y así sabré qué herramientas necesito usar y qué ecosistema móvil me viene mejor por eso aunque yo tenga las preferencias no significa que mis preferencias sean las mismas que el de enfrente y eso es lo que trato de explicaros hoy ¿ok? vale entonces voy a volver a compartir y vamos a continuar un poquito hablando de estas cosas bueno imagino que todo el mundo está viendo ahora mismo sí 12 aplicaciones para conectarte a la cloud increíbles bueno lo importante de todo esto es que siempre vamos a ver una serie de aplicaciones que destacan Evernote que es un clásico ya hablaremos luego no salgáis a eso pero quiero explicaros por qué se hacen estas listas y en función de qué Mosi Mosi no lo usamos ni Cristo aquí nadie absolutamente nadie pero en Estados Unidos se usa mucho porque se hace backup en la nube de servicios aquí tu backup lo haces contra Dive y solo de datos ¿no? SugarSync de la que ya hemos hablado Box evidentemente Dropbox por uso Windows Live SkyDrive por supuesto Amazon Cloud Player recordar que el cloud de Amazon es el que más usuarios tiene de la tierra Amazon Surpresa Cloud y hablamos de Google Music ¿por qué hablamos de Google Music? porque resulta que SkyDrive guarda la música al solito pero Drive solo la guarda como carpetas Google Music hace lo mismo que hace SkyDrive a lo que me refería es que SkyDrive tiene integradas casi todas las funciones incluyendo conectividad en Skype Office y Google tienes que ir bajándote aplicativos Pandora Pandora no se puede usar aquí es la radio station número uno de Estados Unidos con la que compite Tunes Epic Peace para las fotos y editarlas etcétera TuneIn ya la conocemos y Netflix Netflix comparte multimedia dices tú y todo esto vale para la productividad por supuesto porque no todo el mundo trabaja enviando correos electrónicos lo primero que tenemos que saber estas son aplicaciones que llevan todo lo que tú necesites al cloud tu backup tus datos tus fotos tu música tus vídeos tus películas etcétera de eso se trata hablamos de productividad no de datos ¿vale? siguiente ¿qué ha hecho Microsoft? y hablo de Microsoft no porque tenga ninguna preferencia sino porque es la que se ha gastado tres veces más en I más D y es la que ha apostado por la nube en todo el ecosistema me explico Chrome es un OS que es un web y los terminales Android llevan aplicaciones que puede desarrollar cualquiera en Apple no existe el cloud solo existe la compartición de datos y luego bájate el aplicativo en cada sistema el único sistema de cloud real es Microsoft Windows 8 que tienes el mismo aplicativo en el tablet en el smartphone y en el PC y que además hace una conexión de todo contra la nube absolutamente todo configuraciones, etcétera por eso Microsoft ha dado ese cambio tan radical y por eso Microsoft a día de hoy marca la tendencia ¿vale? la razón de que ahora veamos a Apple copiándonos etcétera entonces lo primero que vemos es que Microsoft está dando SkyDrive a los estudiantes lógico para ganar punto que hay una aplicación oficial de Vox ¿por qué si Microsoft tiene SkyDrive en Windows Phone Central te encuentras Vox? porque Vox es la que permite que tus clientes Carlos que me preguntabas tengan sus aplicaciones sus datos en la nube con control de versiones y por tanto cumpliendo la legislación porque tú vete a subir datos financieros a Drive o a Dropbox que uno no sabes dónde están los servidores veas Estados Unidos la privacidad así que lea el OPD no entra y dos vete tú a saber si alguien borra un archivo como sé yo qué versión del archivo estaba quién lo ha subido quién lo ha borrado ¿vale? eso se lo haces con gestores documentales entonces con SugarSync tienes que verlo en el origen con SkyDrive tienes que verlo en el origen o sea en el IPC que se hizo etcétera con Vox está en internet por eso es tan importante y por eso los que somos profesionales pensamos que es la mejor y además con nuevos software también vemos que el cloud storage sube a 25 gigas pero veis que hablan de Vox constantemente luego está Vizcasa una opción para Surface que lo que hace es compartir una serie de cosas que no tienen que ver voy a decir cosas porque no hace funcionalidades que lo que hacen es tener junta todos tus servicios que tengas por fuera es que Drive, Drive, Google lo que sea y te convierte en un disco duro infinito esas son las cosas que hablamos de productividad y eso puede usar cualquiera que tenga un PC en Windows 8 así que y etcétera etcétera en la subida de álbumes el servicio Vox nativo en Windows Phone etcétera sugar sync que tiene la misma sincronización de fotos etcétera como os dais cuenta si vais a las noticias aquí todo ello eso es el logo haciendo que es que Drive sea el más importante para Windows Phone sincroniza todo y BenLine podemos empezar a pasar un poquito a SnapCloud etcétera pero nos vamos dando cuenta que cuando vas a storage solamente se habla de sincronización de aumento de servicios y de juntar varios storage que tengas por ahí o hacer crowd de esas cosas ese tipo de cosas son las que marcan básicamente la diferencia en la productividad no estar ligado a un ecosistema pese a que tu ecosistema funcione mejor con sus propios productos todo esto nos lleva a un solo punto y este punto es Billot llévate tu dispositivo a tu compañía y tú dirás mi compañía soy yo pues entonces lo tienes más fácil no necesitas una política de IT ya hablé en mi conferencia de octubre de servicios en la nube para empresas por tanto no voy a entrar ahí lo que quiero es explicar a dónde va la tendencia del mercado porque al final lo que hacen las grandes empresas es lo que vamos a hacer los pequeños emprendedores ¿vale? ¿qué es Billot? usar tu propio dispositivo y ahí es lo importante las pequeñas empresas no tienen una política de compra de dispositivos sino que te van a dar una chufa de BlackBerry del siglo pasado ¿no? no, no llévate tu propio dispositivo y trabaja y me dirás ¿por eso uso Dropbox? ¿por eso uso Drive? no, no a día de hoy todos los aplicativos funcionan con todo esa es la elección que tenemos que hacer ¿no? que podemos usar diferentes dispositivos de diferentes marcas sistemas operativos y aplicaciones y accesibilidad y colaboración siempre y cuando tengamos una política común de que usamos por ejemplo nosotros compartimos los calendarios de Gmail los de SkyDrive y compartimos los archivos en SkyDrive y yo sin embargo los tengo en box para compartir solamente los que están legalmente sujetos uso varias aplicaciones para compartir con mis socios y lo único que tenemos es acceso a todos y un solo correo al que llegan los correos electrónicos aparte de que tenemos para el trabajo para toda la empresa nuestro box propio que tenemos con nuestra empresa magnitud etcétera etcétera ¿no? y somos una pyme que no se olvida nadie que somos muy poquitos entonces ¿qué dispositivos electrónicos personales utilizas en tu lugar de trabajo? casi todo el mundo usa un notebook un laptop un PC con portátil los PCs de sobremesa en el lugar de trabajo casi no se usan y quien lo tenga es una herencia smartphones y teléfonos inteligentes tablets y iPods y si iPods señoritos míos en Estados Unidos muchísimo pero lo que vamos a hablar es de esto smartphones y teléfonos inteligentes ¿vale? entonces ¿qué es lo primero que tienes que preguntarte? ¿cuáles son los costes etcétera? gestión, beneficios comodidad ¿tenes que llevar los servicios a las nubes? claro no casi todo gratuito solo que te casas con tu proveedor con tu Android con tu Windows Phone o con tu iOS y luego está la seguridad y si me lo roban etcétera bueno luego hablaremos de qué se hace cuando un teléfono te lo roba no para protegerlo ¿no? y las amenazas bueno pues malware razón por la cual Android no lo quiere ver ni Dios en sistemas de TI la fuga de información eso nos pasa a todos robo y extravío suele pasar phishing en cuanto un usuario tiene los datos le puede pasar eso y spam evidentemente ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que tratar que nuestros aplicativos no guarden datos en local que esté todo en la nube que sea por sincronización y los consejos esto ya sabéis os buscáis como hacer billoz pero vamos cibrar interiorizarse usar wifi para la sincronización para no gastar la ancho de banda establecer restricciones técnicas como que tengas que superusuario en Android en Windows Phone tengas que tener un usuario logado sincronizado contar con tecnología VPN eso es una tontería a día de hoy instalar soluciones antivirus en Android todos sabemos que no valen para nada y en iPhone están en pañales en Windows Phone ya nos toca a todos o sea que nos da igual evaluar la capacidad de cobertura realizada en mis intervios lo importante de todo esto es que casi todo el mundo trabaja con sus teléfonos móviles y que ahora antes usábamos equipos y ahora lo que usas es información ya te da igual el equipo entonces ¿dónde está mi información? y con cuál trabajo ¿cuántos de nosotros nos sentamos delante de un PC para trabajar? estás en reuniones moviéndote vendiendo y hablo de pymes y emprendedores necesitas que tus teléfonos móviles y tus tablets sean tus tu oficina esto esto es lo importante y de esto vamos a hablar ahora así que os voy a abrir el segundo turno de preguntas antes de hablar de VDI ¿vale? que es el siguiente nivel a ver chicos segundo turno de preguntas si queréis sigo posando para la foto pero vamos supongo que algo tendréis que preguntar ¿nadie tiene ninguna pregunta? mira que he sido cortito porque es el tema más complejo de todos ¿seguís ahí por lo menos? ah ya sé que seguís ahí no era una manera de hacer eco vale bueno pues nada voy a seguir entonces al siguiente nivel que es VDI ¿cuántos de vosotros sabéis que es VDI? aquí sí que por favor es importante que me respondáis un poquito a ver Bitcasa María Teresa lo que hace es coger almacenamiento de Drive SkyDrive Box y otros servicios en la nube y hacerte un solo disco duro es un indexador es una herramienta que lo que hace es convertir todos tus servicios de disco duro en carpetas dentro de tu PC solo indexa solo te da un frontal con lo cual tienes básicamente un disco duro en la nube infinito ¿no? porque básicamente ¿cuántos servicios en la nube de almacenamiento hay? muchísimos vale vuelvo a repetir la pregunta ¿cuántos de vosotros sabéis lo que es VDI? José esas interrogaciones vale VDI es virtualización de escritorios cuando yo tengo mi escritorio virtualizado ¿qué significa eso? ¿a cuántos de vosotros os gustaría acceder a vuestro PC desde vuestra tableta? y me diréis yo ya lo hago tengo TeamViewer tengo Remote Desktop no, no, no pero eso es un PC que está en un sitio descendido al que te conectas hablo de tener tu PC en la nube guardada como si fueran datos ¿sabéis que Microsoft presentó con Windows 8 esos pendrives que llevan un sistema operativo dentro y los pinchas en cualquier sitio y se ponen a funcionar de 32 GB con Acer? bueno, pues es lo mismo pero teniendo en la nube entonces vamos a hablar de cómo funciona VDI porque ya hemos hablado de almacenamiento el almacenamiento ¿a dónde nos lleva? al segundo punto ¿cómo uso mi dispositivo? ahora vamos al tercero ¿cómo traslado mi escritorio a la nube? y luego hablaremos de soluciones de productividad en base a aplicativos entonces ¿os parece que comparta la pantalla y sigamos viendo un poquito la infraestructura VDI? ok y si voy a ir despacito esta vez porque esto es más complejo bueno chicos esto es VDI los PCs virtuales están en un almacenamiento en cualquier lugar en la nube y tú tienes puntos de acceso servidores web a los cuales tú puedes acceder vía web o vía tu PC hay un directorio que te lo localiza básicamente un buscador y luego los usuarios pueden estar donde quieran nunca habéis ido a hablar de los terminales tontos que son PCs super idiotas que no tienen potencia son para conectarse puedes conectarte desde tu laptop de hace mil años o desde tu tablet o tu teléfono todas las tablets llevan clientes para conectarse VDI y teléfonos actualmente los que lo llevan mejor son Android y Windows Phone por cómo funciona la pantalla por 3 y 4 puntos de multitoque y iPad a partir de la generación 3 o 4 pero es que es de pago la solución para variar entonces de lo que se trata es de entender que mi PC virtual está aquí y yo puedo acceder vía web o vía a través de una serie de políticas a un aplicativo aquí ¿cómo y qué soluciones hay en el mercado? voy a ser muy rápido las soluciones porque no nos importa ni he puesto solo 4 la primera VDI de Citrix tiene un coste de unos 86 euros de licencia anual más la instalación esta es de Citrix es para pymes pero empresas medianas ¿vale? esto lo hemos trabajado nosotros funciona muy bien igual que hablamos de VDI vamos a hablar de Horizon de VMware cada uno tiene la suya la otra de Citrix esto es VMware ¿vale? igual que hablamos de Horizon aquí estoy solo listando entramos en Microsoft y Microsoft tiene usa VDI y usa además el suyo propio de virtualización de escritorios ¿no? pero aquí tiene otra jugada que luego hablaremos un poquito más ¿vale? IBM como no tiene los suyos claro que me gustan las cookies de IBM ¿por qué no? total si no le regalo yo los datos se lo hará Google el Smart Cloud Desktop Infrastructure y tú puedes comprarte toda tu infraestructura o solo uno exactamente igual que hemos hecho todo eso nos encontramos y aquí vuelvo a entrar a Microsoft porque os digo al estar más avanzado y tenerlo integrado es como un catálogo de todos sin embargo luego veréis que voy a Google para otras cosas ¿no? plataforma de servicios y cloud bueno pues lleva está centralizado lleva los textos virtuales se pueden hacer por sesión usar el mismo desktop varias personas dependiendo de quien se conecte a que horas acceder a aplicación remota acceder a escritorio remoto etcétera 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 lo que más me gusta siempre de los amigos de Microsoft es que cuando le pinchas la nueva manera de presentar los vídeos etcétera lo hace muy bonito muy bonito y te van contando todo lo que hace deployment etcétera cómo se pone cómo se centraliza cómo se usa una experiencia de escritorio bonita bla 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 esto no nos interesa lo importante es que sepáis que vosotros podríais llevar vuestro PC estar en la nube y trabajar desde cualquier punto por un coste menor del que os gastáis en un portátil a día de hoy y me diréis ¿y por qué me compro un portátil? porque la gente quiere tener un portátil reproducir vídeos hacer sus cosas y eso al final es un alquiler software as a service de lo que hemos ido a hablar muchas veces ¿no? y luego evidentemente están las soluciones de productividad como por ejemplo BlackBerry ha anunciado una business cloud service para Office 365 solamente para la parte de productividad de Office ¿no? esto es la otra solución de la que hablábamos antes que no es el escritorio completo solamente quiero mis documentos en Drive o donde sea y trabajar en mi sistema operativo un paquete completo en la nube ¿vale? ahora sí que hay preguntitas y espero que muchas porque lo que os acabo de contar muy rapidito es toda una tendencia así que venga preguntarme ¿habéis entendido el concepto de VDI? y el por qué sale más rentable que comprarte un portátil sí con el portátil veo peli no sé qué pero al final ¿quién lo usa para ver pelis o para guardar cosas? ¿te conectas a la televisión tu disco duro o lo ves en tu tablet con una tarjeta de 32.000 millones de gigas? entonces ¿por qué narices seguimos comprando portátiles? ¿por qué crees que los portátiles han caído de precio? porque han aparecido los Ultrabooks porque la Surface ha venido para quedarse y porque todo lo que no necesite un sistema de productividad llámese Ultrabook o Surface se va a pasar a Surface RT iPad Nexus 10 o Amazon lo que sea esa es la realidad el portátil como modelo está muerto están todavía vendiéndolo rebajando los precios pero está muerto va a durar muy poquito tiempo los terminales tontos con VDI o el uso de tablets con VDI o el uso de Chromebooks Ultrabooks tablets de alta productividad estilo Surface con VDI es el futuro evidente bring your own device empezáis a entender un poquito de que va el tema bueno y decís y eso lo puedo hacer yo o mis clientes como decía Carlos pues claro que si portátiles a 200 o 250 claro es que están quitándose todo el hardware de encima si te lo venden tú piensa en las televisiones de plasma te acuerdas cuanto costaban o peor peor las de plasma puro no las de LED ni LCD pasaron de costar mil y pico euros a costar 400 y regalarse es tecnología obsoleta lo que pasa es que hay mucha gente que le viene bien comprárselo porque sigue siendo más barato que la siguiente solución pero aquellos que seamos pymes autónomos emprendedores que necesitemos productividad igual nos da igual gastarnos un poquito más sin bromas si eso nos va a tener ventajas porque los portátiles ¿cuánto te dura la batería? 4 horas pesan un quintal necesitas ir cargándolo cogerte una tablet que dura 10 horas y un VDI que me gasto en lugar de 250 la tablet la vas a acabar comprando igual o el teléfono de gamba media alta entonces ¿qué me voy a gastar? 115 120 200 euros anuales en lugar de 200 en un portátil sí pero es que durante 2 años o 3 años que es lo que voy a usar esa tecnología no me preocupo de backup que si se me rompe el disco duro me conecto cuando quiera mis datos desde cualquier sitio aunque no sea un terminal mío y sobre todo lo más importante me funciona todo fantásticamente no tengo virus no me preocupo de lo que hago porque para eso me lo están haciendo por detrás son buenas a service entonces lo que puede parecer caro en un principio empezar a pensar en cuando se os ha estropeado el disco duro en donde estaban vuestros datos en los antivirus en el tiempo que habéis pasado peleándose con ellos y empezar a ponerle precio a esas cosas el tiempo que estás sin trabajar o el tiempo que dedicas a arreglar un portátil y que podrías estar haciendo algo que te diera dinero eso está muy bien estudiado y os aseguro que no será rentable a nadie pero empecéis a entender a dónde voy si yo no necesito más que una serie de pequeñas cositas ¿qué usaré? usaré almacenamiento cloud y aplicaciones de productividad y trataré de hacer mi backup en la nube de las cosas de mi teléfono de mi tablet etcétera etcétera me da igual que sea Windows 8 que Apple con iCloud que Android con Chrome pero al final acabaré probablemente como que es todo el mundo tirando a Windows porque lo hace todo directamente en la nube que después de eso necesito más me voy a un VDI pero vamos por grados el que necesita poco usa aplicaciones de storage y productividad el que necesita algo más usa todo un ecosistema integrado y el que necesita más todavía ya va a un VDI a ver nosotros tenemos un servidor de esta manera que va un poco lento no es un problema puntual el problema es que cuando se ponen servidores VDI se tiende a cometer el fallo de pensar que te lo pones en casita con una DSL o con una línea de 2 megas y va a funcionar sí, claro ¿por qué te crees que estoy hablando de tenerlos en Amazon o de tenerlos en en Magnitude en Rackspace o donde sea? porque el ancho de banda es lo único que te va a preocupar a partir de ahora y dices ¿me sale rentable en mi dispositivo móvil? sí, te conectas por Wi-Fi para sincronizar y todo lo que no sincronices lo haces vía conexión 3G pero como solo te da el frontal no se descarga los dispositivos funciona la lentitud es porque el canal tiene dos vías el de entrada y el de salida ¿te había contestado con eso José? también puede suceder que algún que algún cazurro que lo haya montado se haya pensado que esos cacharros no consumen memoria y que puedo meter 100 en un servidor con 32 GB no, no hay unas tablas de capacity que explican cuántas máquinas virtuales puedo meter en cada X hardware dependiendo de cada tecnología y la gente pone hardware que aguantaría 10 o 15 máquinas virtuales y le mete 50 que esa es otra de las más normales a nosotros una demo se nos cayó porque querían hacerlo dentro de su propia red y estaban usando servidores SAN no de SAN de SAN sino SAN de Apple de emisión de vídeo en 3D claro se comía el ancho de banda para poder usar el VDI sin que eso fuera tirones tendrían que haber contratado una línea que ya era tan absolutamente cara que ya daba igual completamente cuanto arrasen con VDI entonces influye la línea influye la capacidad del servidor etcétera normalmente cuando va lento es porque alguien la ha cagado en el capacity management o sea vamos 100% lo están usando las mayores empresas de la tierra y no lo va lento más preguntas entendemos entonces el concepto del que hablamos hoy servicios en la nube por ecosistema si necesito trabajar con unos poquitos datos con una serie de archivos y con unas cositas meto un cloud storage almacenamiento en la nube con unas X aplicaciones de productividad en mi teléfono y en mi tablet si necesito trabajar en varios dispositivos o necesito que todo se sincronice automáticamente busco un ecosistema único y cloud de Apple el Google Cloud o Microsoft Windows si necesito además trabajar en cualquier momento o trabajar alto rendimiento VDI evidentemente cada uno tiene un coste por razones lógicas ¿vale? pero son las tres posibilidades para que nosotros trabajemos ¿vale? nosotros por ejemplo no usamos VDI usamos un ecosistema único la mediana porque por costes no nos merece la pena ¿os ha quedado todo claro el concepto? pues ahora vamos a hablar un poquito de Android un poquito de Apple y un poquito de Microsoft ¿os parece bien? sí José pero Dropbox es inseguro Dropbox además tiene una serie de problemas de base y lo que tiene Dropbox es el WhatsApp lo he dicho al principio es el WhatsApp de los almacenamientos cloud es el más usado pero es malo con rabia siempre que podáis tenéis que cambiar básicamente de Dropbox por cualquier otra cosa básicamente hombre si no lo cambiéis por algo peor cambiarlo por Subasync por SkyDrive por Drive por iCloud dependiendo del sistema si es Apple o evidentemente por Box ¿no? hay muchas otras soluciones de almacenamiento o File Manager Pro o lo que sea pero hablo de las más conocidas pero desde luego ¿cuál es de vosotros no blasfema sobre WhatsApp todos los días? y sin embargo ahí tenemos Lines por Brox Skype en Google Talk y no las usamos ¿no? o sea hay cosas yo no paso de WhatsApp porque todos mis contratos están en WhatsApp la gente sigue teniendo Outlook o Gmail como máximas cuentas del mundo porque es la que llevan usando hace mucho tiempo o porque en Android te obligan a abrirte en Google ¿vale? pero el tema es ese ¿no? no puedes jugar contra el que el mayor el que tiene mayor cuota en el mercado pero en este caso sí porque si lo usas tú y tu empresa ¿por qué tienes que usar Dropbox? puedes cambiarte a cualquiera que lo haga mejor y además como el Dropbox no te da ninguna funcionalidad maravillosa ni de permiso ni de nada el cambio es un telediario básicamente vamos que no le recomiendo la Dropbox aunque se muera o sea así de sencillo y si me oyen los señores de Dropbox me van a odiar pero es la realidad ok vale pues vamos a ir al siguiente punto vamos a empezar a hablar de y si tengo un Android y si tengo un Apple y si tengo un Windows Phone y me voy a quedar en el primer nivel porque el segundo nivel el de ecosistema único voy a comentar muy por encima el de los tres ahora y el tercer nivel de UBDI se queda fuera solo quería que lo conocieseis y que entendieseis cuál es la tendencia ¿vale? vale aquí os he puesto un ejemplo de un artículo que es ¿cómo usar Google Cloud en tu smartphone? tú puedes imprimir documentos en impresoras remotas es una funcionalidad que la gente no sabe todos hablamos de Drive pero es que yo puedo imprimir desde cualquier lugar con mi smartphone un documento ¿vale? activa las impresoras en Google Chrome las haces funcionar imprimes desde tu Android ¿veis como no siempre he tirado a Microsoft? eso es una broma el punto es porque aquí por ejemplo Google está más avanzado el punto es que tú puedes tener tus impresoras configuradas e imprimir remotamente y puedes hacerlo en tu oficina en tu casa o en un centro de printing como tenemos nosotros un centro que nos hace las tarjetas las carteles o pues trabajamos en marketing pues puedes imprimir directamente y te dejan abierto luego que te cobran a final de mes y te van haciendo la reprografía que tengas que enviarlo por correo etcétera son pequeñas soluciones que aumentan la productividad eso, Evernote etcétera si queréis saber cuáles son los mejores antivirus o queréis saber cómo usar Evernote de maneras imaginativas os vais a Google que aquí no hemos venido a hablar de eso lo que hemos venido a contaros es que Cloud no es solo el almacenamiento vamos a ver los partners de Google ojito tecnología significa que dan aplicativos o productos y servicios que dan servicios por ejemplo vemos que la lista es interminable ¿cuántos de vosotros sabíais que el Store de Cloud tiene todos estos partners tecnológicos? o los apps o que el engine la computadora todos estos son los que construyen el Chrome básicamente y todos estos son los que dan algún servicio vamos a buscar uno que conozcamos todos un poquito o un poquito o por lo menos algo porque depende de en qué mundo estés y encontraremos uno por ejemplo si yo quisiera pues mira Ingenia ¿vale? y si pincho Ingenia en esa lista de partners encuentro que esta empresa italiana por cierto da una serie de servicios para Google Apps para SugarCRM para integración todos estos señores dan servicios para Google son partners eso significa que tenemos todo un ecosistema de productos que no conocemos en Google así de sencillo y que perdón voy a ir a solutions me he equivocado me vais a disculpar y que si yo veo las soluciones de Google Platform como veis como saca antes Microsoft vamos a sacar a Google me encuentro que puedo usar el Google App Engine para usar las aplicaciones en paquetes ¿sabes? el Cloud Storage la BigQuery para buscar información etcétera 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 el contenido dinámico que nosotros llamamos SkyDrive con SilverLine etcétera todos esos son soluciones reales soluciones reales por ejemplo voy a entrar al de contenido dinámico que me encanta personalizar aplicaciones con las APIs te las puedes hacer tú es lo bueno que tiene Android y lo malo claro porque así es el cola de lo que es y vamos a Cloud Storage que es el que todos conocemos y el que no tendré que explicar en profundidad acceso rápido infraestructura que no se cae almacenamiento ilimitado ¿qué tenemos que decir? precios la data sheet de lo que hace lo que no hace etcétera hay muchas comparativas sobre Google Apps y Office 365 hay que admitir que Office 365 lleva un nivel por delante pero lo importante de todo esto es que igual que te digo eso te digo que en servicios de analítica y de BigQuery Google está por delante y vamos a hablar un poquito de la diferencia de Microsoft evolucionar explorar transformar colaborar escalar perfecto lo tenemos todos claros ¿no? pero lo importante de esto es cómo lo hacen estos señores y lo hacen así productividad plataforma en la nube nube privada gestión de relaciones productividad ya hemos hablado de ello Azure donde desarrollas directamente en servidores de la nube Hyper-V que te trae bueno vamos a ver porque vamos a dar protein tools pero estamos aquí Hyper-V que te trae los servicios Office 365 que te da la funcionalidad y el Big Data para los datos pues mira colaboración desde teléfono explorador compatible con las herramientas que conoces y las ventajas de Microsoft que esta no vamos a contarlas pero lo importante es ver todos los recursos voy a entrar solo a una vosotros podéis entrar a todas y explorarlos ¿vale? yo solamente quiero entrar a que veamos un paquete de recursos porque hemos visto el de Google y vamos a ver el de Microsoft ¿vale? entonces ¿qué hace tu nube? pues tu nube lo primero que hace es el ay Dios mío aquí están notas de producto casos prácticos notas de producto y ahí están las soluciones de Microsoft para los productos en la nube la experiencia Cloud Power es que tienes tu propia nube aunque seas una PINE ¿vale? entonces hemos dicho que tenemos cuatro niveles el nivel más grande es en el cual desarrollas en la nube tienes datos en la nube es toda tu infraestructura en la nube luego está el segundo nivel que es del que estamos hablando en el cual tienes tus datos y además trabajas en la nube ¿vale? ese es este bueno y luego podemos entrar en las aplicaciones de productividad ¿cuáles son las aplicaciones de productividad? a mí me ha gustado mucho esta lista porque es la de todos los smartphones y Office Suite evidentemente pero no la no el Office sino el Documents to Go que es la que funciona en todas las aplicaciones hay que recordar que Office 2013 ahora va a estar disponible en Apple pero no existía y esta es la que te permite usar documentos Office pago hay una Documents to Go libre pero no tira entonces para pagar esto yo prefiero pagar Office 365 o Quick Office seguimos por abajo Note Taking para Note Taking es Evernote es la mejor para las notas pero no hace solo notas hace notas gestiona fotos gestiona relaciones gestiona de todo prácticamente Evernote es la más flexible de todas cosas a hacer recuerda la leche sí señor es un aplicativo que empezó BlackBerry y que es una lista de notas interactiva con tu calendario comunicación con otros Skype para qué vamos a mentirles ni Google Talk ni LINE ni Tango ni BI Skype sincronización de ficheros y ojito SugarSync SugarSync por eso hemos hablado de ella ¿por qué SugarSync está aquí? porque resulta que igual que os he dicho que Vox y SugarSync son las dos más potentes ¿no? SugarSync es libre está en todos los sitios Vox por ejemplo no está en BlackBerry y las otras Drive y Cloud solo está en Apple y Drive y SkyDrive tampoco está en BlackBerry ¿vale? y RunnerUp Dropbox RunnerUp chavaletes para la gente que empieza y que no tiene muchas cosas que hacer esas 5 aplicaciones son aplicaciones de productividad que todos debemos de usar y os habréis dado cuenta que ya no hablamos de almacenamiento hablamos de documentos más notas capturas de fotos imágenes recordatorios más listas de tareas más comunicación de relaciones con otras personas más sincronización de archivos bienvenidos a la productividad y eso nos lleva a la lista de Business Insider de las mejores aplicaciones de productividad ¿vale? esto ya es sin duda la mejor Evernote ¿para qué vamos a preguntar? Sketch esta hace anotaciones en las fotos para que las puedas no solo editar sino hacer fotos que te sirven como recordatorios eso ya lo hace Evernote pero el tema es que en Evernote no puedes hacerlo más que en Apple y en Android porque en Microsoft la versión está todavía limitada acaba de empezar ¿vale? si queremos una un software para supercargar tu smartphone de notificaciones este es el que se encarga de guardar las notificaciones de todo lo que tengamos y usa IfTT me hago una receta de IfTT señores de social media me llegan ahí las notificaciones de todas las redes ya empezamos a hablar de productividad real para que no tengas esta red por red entrando en Microsoft Windows Phone 8 van todas incluidas excepto las de Google que tienes que hacerte una red de IfTT así que esta aplicación te sigue siendo útil use lo que uses pero no está en Microsoft ¿por qué? por la pelea con Google Android y iOS Catch Catch te deja coger las notas offline y online y luego sincronizarlas es importante porque muchísima gente tiene el pequeño problema de que anota muchas cosas pero luego cuando lo sincroniza se pisan ¿no? bueno Robin Robin es el Siri de Android punto también está el Google Voice ¿ok? Check Maps para los Reminders y aquí los Reminders hacen como Evernote muchas de estas aplicaciones están en la lista porque son un Evernote pero hecho para hacer cositas específicas esta además coge planos lo mueve hace otra serie de cosas ¿no? Paper 9 53 Boom podría seguir Boom es para compartir datos directamente a lo que voy empezamos a darnos cuenta que casi todas las aplicaciones de productividad van dirigidas al correo electrónico a la gestión de datos a la gestión de lista de tareas y a la conectividad con otra gente y por supuesto a los servicios en la nube Cloud On para usar Office en tu tableta esto está en la nube y te permite es importantísima esta para vosotros Cloud On te permite usar Office de verdad en Android 10 OS sin necesidad de tener Office 365 y como no SkyDrive que es el tanque absoluto Evernote y SkyDrive son los dos tanques ¿vale? tanques me refiero cargados hasta arriba de armas bueno las listas son fantásticas la de Business Insider recordar ¿vale? y los teclados que te ayudan a ser mejor haciendo integraciones sabéis que son Android es importantísimo el teclado a mí me ha vuelto lo que hace poco uno etcétera ¿no? lo importante de todo esto es que vamos entendiendo el concepto productividad el concepto productividad es cuáles son las cosas que me ayudan a ser mejor y me pide decir ¿y el social media? bueno pues el social media ya tenemos aplicaciones de Pinterest Google Plus Mail Social Connectors dependiendo de de qué TweetDesk HotSuite FramePlusMe o lo que sea ¿vale? o sea lo importante en social media son la gestión de las notificaciones los envío los programas que responden desde los aplicativos yo tengo por ejemplo Social Connector que me junta LinkedIn, Pinterest, Twitter y Facebook y luego o el Plus la tengo aparte lógico llevo un Windows Phone ¿vale? pero los que tengan Android tienen otro tipo de aplicaciones que se lo juntan lo importante de todo esto es que ya empezamos a darnos cuenta de que gestionar las notificaciones gestionar los datos gestionar los documentos notificaciones datos documentos y luego las otras dos partes que faltan archivos fotos música etcétera y la sincronización de la comunicación llámalo Skype Google Talk Hangout son los 5 puntos de la productividad en el móvil ¿que trabajo yo solito y me lo puedo montar en gratis? por supuesto para eso se dejo esas listas ¿sabes? y para eso podéis buscarlas ¿que trabajo en una empresa? pues tendré que empezar a pensar ¿qué usan mis compañeros? a ver si nos conviene usar Gmail más el calendario de Google más Google Drive más Google Apps pues nos conviene usar Sky Drive más el calendario de Outlook y Office 365 y punto ya está bueno es que el calendario yo he integrado pero digo editando o si uso Apple y Cloud más las aplicaciones ¿cuáles son comunes? ¿qué vamos a ver en todas? Evernote listas de tareas aplicaciones de social media y y algunas que gestionen notificaciones comunicaciones etcétera ¿no? entonces ese es el punto y luego está el tercero y si necesito ya trabajar alta productividad VDI lo contrato me bajo un escritorio virtual de la nube de Amazon de Google o de quien sea y hay servicios como la impresión como la gestión de datos como la edición de fotos la edición de vídeo que ya no tienes que tener un PC para hacerlos te coges te pagas 20 euritos en una aplicación de edición profesional de fotos online o de vídeo online y a funcionar desde tu tablet sin necesidad de tener que tener un VDI con eso cargado o unas aplicaciones o un PC esto se trata de eliminar el PC de nuestras vidas y de hacer servicios cloud ligados a tecnología móviles ahora es el momento que me vais a preguntar y mi caso es y espero que abréis ya no quiero que chateéis quiero que abréis el micrófono chatear os doy la entrada abrís el micrófono y os voy contando uno o dos o tres o cuatro casos reales vuestros de cómo podréis hacerlo gastando el mínimo presupuesto y cumpliendo vuestros datos y entenderemos así que son servicios de cloud ligados a tecnología móviles o lo que es lo mismo eliminación de la necesidad de PCs fijos y portátiles hasta aquí estamos todos de acuerdo recordemos smartphones y tablets con aplicaciones de productividad smartphones y tablets con ecosistemas integrados smartphones y tablets con VDI y en todos los casos puedo usar los servicios de software as a service como Google Printing como Microsoft Query como Google Sales Data o Analytics o edición de video online o edición de fotos online o edición de lo que quiera online en todos los casos para no tener que tener un programa de cada cosa o un PC con esos programas la excusa de necesito un PC para es inexistente yo este lo tengo porque lo tengo hace 5 años si no no lo tendría y lo otro que tengo es un notebook de AC3 y lo voy a sustituir por la Surface Pro por cierto lo estoy todo contento bueno chicos momento de preguntas así que abrirme el chat decirme quién quiere preguntarme algo y abrimos el micrófono y me lo preguntáis vale Carlos abre no necesitas un buen smartphone no lo necesitas esto es un Lumia 700 Sgarphone de gama media 150 euros de hace 18 meses esto es un 800 Sgarphone de gama media alta 250 euros 14 meses Manu tiene un 920 Julio tiene un 920 Rubén uno de mis clientes tiene un 720 que para mí ahora mismo es el smartphone perfecto porque conjunta todo lo que necesito sin necesidad de ser un tanque de teléfono no hay todo el mejor del mercado no hay todo el 920 ni un Speria Z necesitas un smartphone decente pero no tiene por qué ser gama alta no eso es lo bueno la memoria interna del móvil no influye esto lleva un Snapdragon y lleva la mitad de memoria que el Android que tengas tú me dé igual cual sea de gama alta lo que necesitas es que dure la batería que no hagas tencho de banda y que no tenga animaciones 3D que es lo que Android lo está matando esto que parece soso y que hasta ahora tenía todo el mundo esto el metro lo que permite es que no tenga animaciones 3D y no se coma no se coma la memoria del móvil y además que sea multitarea eso lo va a ser ahora pero hasta ahora era una iba a decir una palabra fea una perrería que no fuera multitarea entonces básicamente lo que necesitas es un móvil de gama media decente y que tenga un balance entre duración de la batería memoria y procesador ¿vale? no necesitas comprarte el HTC One ni el Speria Z ni el 920 ¿ok? esa es una frase muy importante que te gusta la tecnología lo quieres llevar y llevar el mejor gasto del mundo enhorabuena es un capricho pero no es una necesidad espero haberte solucionado la respuesta ¿no? lo que es más preocupante es tu tarifa de datos sin bromas y la cobertura de tu operador y evidentemente que si usas muchos servicios en la nube necesitas sí, bueno te vas a un phablet o te compras pero para irte a un phablet sinceramente el Note todavía tiene un tamaño decente pero para irme a un phablet de los grandes me compro una tablet de alta productividad que aparte de precio es muchísimo mejor pero eso se me gustan los colores de lo que se trata es de que dependiendo de que haga me convendrá más un Android o un Windows Phone o un Apple o ninguno de los tres y me voy a un Ubuntu o un SX o lo que sea la realidad es que normalmente para productividad el Windows Phone va a ser lo que mejor te salga aunque para otras cosas esté limitado a los parámetros de calidad que ha puesto en la Store o a que le faltan aplicaciones o a que tiene 4 días en el mercado y para otra gente será mucho mejor un Apple y para los que trabajen con aplicativos de rendimiento desde luego tirarán a Android porque es código prácticamente abierto o sea depende muchísimo de que quieras trabajar venga más preguntas nadie me quiere contar su caso y que le explique cuál es lo mejor que tiene esta es vuestra única oportunidad no voy a hacerlo dos veces no pienso bailar ni cantar también me podéis preguntar cualquier cosa que se os ocurra porque si no me preguntáis nada cerraré Hangout y nos iremos pero sería una pena porque es un tema muy interesante y todos vosotros usáis esos dispositivos para trabajar la ventaja que tiene Windows Phone sobre el resto antes de tener SkyDrive integrado ninguna 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 la ventaja que tiene Windows Phone sobre el resto es que el ecosistema es único que tienes el mismo aplicativo el mismo en el PC que en el tablet que en el teléfono y todo ello se junta en un solo punto llámalo Box SkyDrive etcétera el resto en Android tienes uno ahí y otro en el PC que a saber si es Windows o si es Chrome OS y a ver si funciona en Apple tienes uno para cada sistema y te puedes encontrar que tu iPad no tenga el mismo aplicativo que tu OS X o sea la ventaja que tiene Windows Phone es que todo el ecosistema es integrado a ver Carlos perdóname sí pero si son datos yo por ejemplo lo uso yo hago auditoría soy auditor y a mí me pasan los datos por Box para que pueda asegurar su fiabilidad ¿por qué es el menos popular Windows Phone? hombre por lo mismo que Android dejará de ser popular en dos años porque Windows lleva las espaldas antes de la transformación del 2012 pues pantallazos azules teléfonos que no funcionaban etcétera acaba de entrar en el mercado y lleva un 5 con 2 ya se ha comido la puta de BlackBerry y un crecimiento monstruoso ¿qué pasa? que todo el mercado está usando Android porque es de bajo coste ¿os creéis que los Galaxy que venden son los S4? venden los pequeñitos en Asia entonces es el menos popular porque es nuevo hay que recordar que Apple que es el más popular tiene un 14% de cuota o sea hay que recordar que es un sistema nuevo y ahora llegarán OS X Ubuntu etcétera Microsoft se reformó el año pasado después de 3 años de desarrollo y se convirtió en otra compañía en su manera de hacer las cosas Apple lo está haciendo ahora Google le tocará dentro de poco porque ¿cuál de vosotros ahora mismo no puede hablar? pestes de un Android porque yo he estado 2 meses con mi novia machacándome con el teléfono estropeado porque Google me lo ha actualizado sin pedirme permiso a una ROM no oficial y usando el SlimBin se acabó WhatsApp o sea por Dios o sea Android Google quiere matar la marca Android y dejar solo Nexus y Google y sus cosas porque es que es criminal cada vez que abres un sistema código abierto que cualquiera pueda programar te va a pasar eso te va a pasar con el Windows de los pandeados azules y te va a pasar con el Android Android dentro de 5 años no lo querrá ver nadie a menos que hagan un gran cambio en el camino o sea todas las empresas el IOS el IOS es el sistema más popular de la Terra en 2007 y en el último en el 6 han caído las acciones han caído las ventas no quiere verlo nadie o sea siempre hay que reconducirse la popularidad de un sistema depende mucho de 1 su penetración en el mercado 2 del marketing por Dios el marketing de Apple es increíble de la publicidad y de cuantos fanboys o Gboys te encuentres en el camino porque lo curioso es que las empresas de tecnología de verdad llámalo Yahoo llámalo Microsoft no tienen fans tienen seguidores y detractores pero no fans y yo no soy fan de Microsoft yo soy fan de Apple por cierto lo que pasa es que su producto ese llamado iPhone no quiero ni verlo ¿no? entonces hay que tenerlo en cuenta ¿vale? sí, sí, hola Carlos los S3 murieron súbitamente los S4 y el Xperia Z nada más salía al mercado costando 800 euros siendo el teléfono más caro del mundo si estuviera Cristian aquí os diría que el 920 es el mejor teléfono en la tierra o el HTC One cuidadito también hay un Android pero ya no se trata de cuál es el mejor o el peor o qué pasa de lo que se trata es de que revientan revientan los teléfonos entonces dentro de dos años estarás quemado ¿por qué Samsung se va a Tiffen? a hacer su propio sistema operativo porque ya tiene 100 millones de usuarios en el mercado y puede permitírselo y que le den a Google básicamente pero ya no vamos esto no es una discusión de cuál es el mejor teléfono pero sí que hay que entender el por qué tiene ventajas o desventajas venga pregunta sobre vuestros casos reales ¿cómo usáis los móviles? ¿qué querréis hacer con la productividad de ellos? etc. ¿por qué Google Plus no está integrado en aplicaciones como con Sweet y siempre queda fuera? porque Google quiere que uses todo Google bonita mía son el nuevo Microsoft Google es el nuevo Microsoft o sea todo es Google y si no es Google no quiero integrarlo pues nada vamos es lo más lo más simple por eso en mi primer hangout saqué el Frame Plus Me porque es la única manera de integrarlo y a ver cuánto dura o sea olvidaros ifttt es la única opción que te queda y a usarlo a través de Gmail y de notificaciones no, no pero eso es una pregunta de redes sociales Begoña no es una pregunta de productividad pero vamos Google es el nuevo Microsoft así lo dijo Steve Jobs en 2006 y no lo entendió nadie pero tiene toda la razón ¿vale? recordad que son todos corporaciones no son nuestros amigos a ver preguntas reales productividad en el móvil de personas que uséis el móvil y queréis saber en específico qué podríais hacer mejor o a qué solución podéis ir o lo que sea ¿por qué no recomiendo Dropbox? porque es un agujero de seguridad enorme porque no cifra los datos porque la aplicación de escritorio no se protege contra la entrada involuntaria del usuario porque mantiene las passwords en abierto porque encripta solo en segundo nivel y además se puede romper o sea la lista de por qué no uso porque la compartición se hace por links y no se hace por usuarios ni por invitación a colaboración vamos la lista de razones por las que no recomiendo Dropbox es casi casi tan larga con la lista de razones por las que aborrezco WhatsApp eso no significa que no los use tengo cuenta de Dropbox porque a veces es necesaria y WhatsApp es el uso todos los días no, no si es el TPS tiene pero ese cifrado no es toda la seguridad del mundo eso solo dice que tus datos van cifrados en internet para que mis clientes me envíen contenido sensible recomiendo Box sin dudas y si no es Box si es para nosotros para trabajar SugarSync SkyDrive o Google Drive no BlackBerry no queda fuera en productividad lo que pasa es que BlackBerry era la experta en productividad de 5 años y no cambió el modelo ahora han sacado unos terminales bastante fuertes y están acoplándose a lo que ha hecho Microsoft y acoplándose a la productividad pero a día de hoy los nuevos BlackBerry el Z al Q no tienen desarrollo sobre el BlackBerry 10 por tanto es como hablar de Microsoft Windows Phone hace un año que había 4 aplicaciones mal dadas no es que se queden fuera es que todavía es demasiado joven para hablar de ello nadie me va a hacer una pregunta sobre productividad sobre uso de aplicaciones o de terminales sobre servicios en la nube sobre software as a service o VDIS más que nada porque quiero saber si os ha calado o no os ha calado y cuántas preguntas voy a tener después varios sin duda José lo primero que te diría Cristian si estuviera yo es que tengas varios lo que pasa es que yo por ejemplo para mí para mis datos confidenciales y personales tengo SkyDrive para los datos que comparto con clientes sensibles tengo Box y para compartir con mis compañeros del trabajo tenemos una nube privada con nuestro proveedor la empresa yo nunca pondría los huevos en la misma cesta mucha gente me escucharía hablar bien de Microsoft porque se lo merecen pero nunca tengo los huevos en la misma cesta no, no por mí no o el mercado está abandonando el uso de portátiles o sea la única razón por la que la gente compra portátiles es para sustituir sus viejos PCs o porque la inversión de tener un escritorio remoto de VDI le sale muy cara o creen que le sale muy cara ¿vale? o sea no digo no digo que es una tendencia o sea yo para mí que soy una persona o para una empresa pequeña que me lo puedo permitir porque teniendo los datos en la nube me lo puedo permitir eliminaría el portátil y empezaré a usar tablets de alto rendimiento para hacer esa tucharía o ultrabooks o tablets de alto rendimiento al estilo Surface Pro y si no necesito tanta capacidad de procesamiento o un iPad una Nexus 10 o una Surface RT o lo que sea de Amazon si es que funciona con productividad decente no las he probado por tanto no las estoy criticando es que no puedo opinar porque no las he probado pero si, si eliminaría y en las grandes empresas ya se está eliminando los portátiles hace muchísimo tiempo y las que no lo han eliminado es porque los costes de moverse a VDI son elevadísimos porque tienen muchísimos miles de dólares metidos recordad que el problema de las grandes empresas es los 3 años o los 5 años de amortización ha llegado a haber el dato de clientes míos que han comprado servidores les han pasado a la nube un año después y los han tenido como asiento durante 3 años porque había que amortizarlo financieramente sí serías esclavo de tus comunicaciones pero es que a día de hoy eres esclavo de tu hardware Carlos pero no eres esclavo de tu tarifa de datos porque la parte buena es que tú puedes cambiar tu tarifa de datos o tu hardware en minutos mientras que tu tarifa de datos o tu proveedor mientras que tu hardware te lo comes por 3 años sí por el norte Puff con los datos recuerda que el 4G ya está aquí y que además los OMV tienen ahora derechos sobre la fibra pero realmente lo que pierdes es en cobertura y al final tienes que ir a los operadores mayoritarios son los que menos me gustan pero Vodafone y Movistar tienen más índice de cobertura además llega el 4G Orange está instalando sus tarifas es que en España estamos muy atrasados en eso tenemos más tecnología que nadie somos los segundos en más tecnología del planeta y en Europa Italia y nosotros y sin embargo nuestras tarifas de datos nuestras conectividades y nuestras necesidades como usuario están como si estuviéramos en el 200 o 250 o sea compramos más cacharros que uso hacemos del software y de la tecnología si se pierde muchísimo por eso te habrás dado cuenta Carlos que cuando he hablado de productividad he hablado de aplicaciones que sincronizan he hablado de Office 365 he hablado de Checklist he hablado de Evernote para que no pierdas datos por la tarifa y si estás trabajando en VDI el VDI está en un servidor no pierdes ni un solo dato porque sigue la conexión abierta si claro que Vodafone está poniendo límites porque Movistar ha reventado al mercado con fusión y Vodafone le está poniendo límites a las tarifas porque si no sería un festival Orange las ha abierto totalmente y que pasa que está cogiendo usuarios pero luego no le sale rentable no puede instalar infraestructuras etcétera entonces hay que poner límites hay Movistar en la que ha roto el mercado y yo no con la fibra hace tiempo pero vamos eso tiene que cambiar porque Vodafone está invirtiendo en el 4G pero bueno que Vodafone y ahora son los que sacan el 4G no telefónica no Movistar productividad con compañías telefónicas pues si estuviera aquí la amiga Nuria Alba os explicaría que todas ellas te venden el paquete para pymes el de si eres pymes autónomo usa pues ahí ya te venden servicios en la nube incluidos en el paquete productividad etcétera no es tan mal si sabes usarlo eres tecnólogo o te contratas una nube privada como nosotros que tenemos y la vendemos en MiloLab de magnitud pues fantástico o con Amazon pero si no sabes de eso las operadoras suelen tender a engancharte por ahí pero funciona lo importante es que funciona no son baratas hay opciones mejores pero funciona y es una manera de casarte con una compañía telefónica sin que te encases por el terminal por cierto lo cual influye bastante porque luego te puedes salir con más facilidad el matrimonio sin de no conveniencia que es casa con ellos bueno ¿tenemos alguna pregunta más? pues voy a hacer algo que no es normal en los hangouts pero esta vez quiero cambiarlo porque esta semana como tocamos temas tan abiertos y como Jesús es un peso pesado y no voy a quedar mal me gustaría que abrierais el micrófono los que estáis conectados dentro de la invitación no los que están en Youtube evidentemente y cada uno me dijera que habéis sacado bien claro de esta charla porque ha sido con mucha información y en función de eso responderé y os lo voy a pedir porque si yo estoy hablando aquí durante una hora lo mínimo que espero que abréis el micrófono un minuto y me lo contéis así que si queréis vamos uno por uno porque os tengo ahí abajo por ejemplo Begoña empieza tú te toca ya Leo ya sé que no no te preocupes Bego ¿me cuentas algo? Carlos tampoco tiene pero bueno ¿no tenéis micro? ¿estáis todos conectados? ¡ah! vale, vale, vale o es que me estáis poniendo excusas para no hablar ¿alguien no me va a poner una excusa? yo hablo vale, Bego cuéntame un poquito que has entendido y cuéntanos a todos que has entendido con qué te has quedado para que sepamos un poquito pongamos en común las cosas en plan colaborativo yo lo que más puedo decir es lo nuevo que has hecho que has explicado del V VDI que no lo conocía y lo de Dropbox que también tampoco sabía que fuera tan malo y lo usaba ah bueno no es que sea tan malo es que comparado con lo que hay es un horror y lo demás me gustaría volver a repasar porque a veces corres un montón hablando y para pillarte porque no quiero irme a dos horas o dos horas y media y lo bueno es que queda grabado en Youtube si no quedara grabado en Youtube y estuviera en una clase en persona os aseguraría porque lo puede contar todo el mundo que voy más lento pero como queda grabado en Youtube y podéis ponerlo tantas veces como queráis lo importante es daros la información y escucharos a vosotros si pues eso eso está muy bien porque me gusta luego volverlo a poner para entenderlo mejor y me han gustado las capturas mucho porque hacer las directas ves las cosas donde están donde encontrarlas y verlo en acción además he buscado las mejores fuentes para no buscar fuentes genéricas y tonterías de por ahí ni artículos de pepito sino las que te uso yo como referencia como veréis casi toda esta en inglés es una de formación profesional pero me gusta que tengáis fuentes fiables sobre todo porque luego ocurren las cosas complicadas bueno está el traductor así que sí y está buscando el mismo artículo en español si no solo tenéis que ir a los blogs de X personas que no voy a nombrar ahora que son las máquinas de copiar el contenido así que no hay problema por eso será muy facilito traduces la cabecera y a ver como te saltan rápidamente ¿sabes? gente que se lo trabaje como el amigo José que tenemos aquí o como Cristian hay muy poquita o como Rafa la mayoría son máquinas de copiar ¿vale? muchas gracias Begoña venga José o José Pachín José Linares o alguien más que me quiera comentar algo Manu también puedes hacerlo tú ¿eh? no puedes porque te has dejado el micrófono lo suponía sois todos increíbles de verdad bueno no pasa nada os voy a contar un poquito yo el resumen y muy lentito no, si sé que no es excusa si yo no tengo ni cámara la he puesto para esto aquí no tengo ni cámara os voy a contar un poquito como porque todo yo ¿sabéis dónde me conecto Skype? pues lo adivináis ¿no? ¿dónde me conecto a todos los sitios? entonces no llevo ya ni webcams vale voy a contar muy rapidito el resumen es los servicios de cloud ligados a tecnologías móviles nos llevan a un solo punto el punto de trabajar de manera móvil trabajar de manera móvil tiene tres retos uno entender qué es lo que hago dos traducir qué es lo que hago una solución tecnológica y tres usar mi propio dispositivo bring your own device el primero de ellos que es entender qué es lo que hago saber a qué me dedico yo una vez lo sé puedo empezar a buscar las herramientas que necesito aplicativos de y ahí voy a entrar aplicativos storage almacenamiento en la nube gestión de la productividad o de notas o de todo list gestión de recordatorios notas, fotos, canciones, contenido multimedia etcétera y hemos hablado de las aplicaciones que no tengo que repetirlo gestión de mis documentos y por último punto que no menos importante gestión de la conectividad por dar un ejemplo de cinco aplicativos y por usar un mismo proveedor en este caso voy a hacerlo con Google sería almacenamiento Drive gestión de la conectividad Google Tal Hangout Google Plus lo que tocara gestión de las notas usaría Current y Now o el todo list de Gmail el calendario de Gmail gestión del correo Gmail gestión del multimedia en Drive metido directamente que es el almacenamiento en la nube el quinto punto conectado a lo que fuera y Google Docs para los documentos ahí tenemos cinco ¿vale? traducido al ecosistema que queráis pues ya sabemos lo que queremos hacer y qué aplicaciones usamos esas pues luego las que vosotros tengáis de social media de edición de fotos de edición de vídeo etcétera ¿qué tengo que tratar? aplicativos online o sea programas online que tengan aplicativo móvil o que solo funcionen online y puedo usar en el tablet de edición de vídeo edición de fotos gestión de lo que sea me da igual Netflix hablábamos backup en la nube como hablábamos antes de mi sub entonces eso es un lado luego segunda parte una vez entiendo cómo trabajo ¿cuál es el sistema que más me conviene? pues si todo mi trabajo lo hago sentado en un ordenador de alto rendimiento me dará igual a usar Android que Windows Phone si todo mi trabajo lo hago en Macintosh no me quedará más remedio que usar iPad iPhone y por tanto ecosistema con el cloud si todo mi trabajo es principalmente documentos gestión y trabajo con PCs o solamente trabajo con documentación o con aplicativos de alto rendimiento Windows 8 así de sencillo así es como se elige ¿vale? y en función de eso te compras el dispositivo no como al revés la gente se compra el dispositivo y luego mira con qué trabaja no, no es al revés y luego ¿qué usan mis compañeros? porque si todo el mundo usa Apple en mi compañía me tendré que comprar Apple me guste o me guste porque los formatos de archivos son los mismos ¿vale? si es abierto intentaré que sean formatos de Microsoft a ser posible porque es el más extendido y buscaré los aplicativos Android etcétera ¿no? y si quiero más productividad usaré servicios de edición de vídeo de impresión o lo que sea en la nube y por supuesto el último paso si necesito productividad total VDI que está trabajando yo me conecto entro a mi dispositivo como una pantallita y eso se guarda ahí y no se pierde y todo lo que podamos con backup en la nube y con servicios que sincronicen offline y online ese es el resumen sencillito de todo lo que os he contado y es lo que debería de serviros a vosotros para trabajar ¿alguna pregunta sobre ese resumen? sí sugar y box muy bueno ya me contarás a ver esa pregunta José de iOS 7 iOS 7 lo he contado hoy en radio a las 6 y media de la tarde a mí me va a gustar iOS 7 porque es básicamente un Windows Phone con interfaz Android pero no creo que sea Apple básicamente es romper un poquito el grosor de Apple yo esperaré verlo de momento lo que pienso es que es la copia más copia de todas las copias no, no es muy Android Carlos el interfaz se parece brutalmente a Android pero es Windows sin bromas funciona como un Microsoft puro y duro es un Windows Phone con interfaz Android y colorines así, así de rápido o sea, ha sido muy rápido lo he contado hoy en radio por la tarde y lo conté ya la semana pasada antes de que ocurriera o sea, sí el interfaz es puramente Android porque van a poner el mercado asiático y es lo que más vende allí pero el método de funcionamiento es muy Windows Phone de verdad están siguiendo el decálogo de Microsoft una tras otra entonces habrá que esperar a ver cómo funciona eso evidentemente y os voy a dejar un punto esta charla la estamos dando en Hangout con un límite de personas que se pueden conectar al resto de YouTube a partir de septiembre cuando terminamos el ciclo de julio van a ser colaborativas en nuestra propia plataforma de formación y sin límites ni de chat ni de vídeo ni de nada así que os espero un poquito más participativos y con micrófono ¿vale? ¿alguna otra pregunta? o nos despedimos ya hasta el jueves y le pasamos el testigo a Jesús que nos va a dar una charla increíble y me lo ha puesto muy difícil a mí ¿queda claro de momento? vale bueno pues ha sido un enorme placer espero que ese título reenvolvante de servicios cloud ligados a tecnología móviles os quede más claro ahora y sobre todo que entendáis que esto es para que vosotros trabajéis con ello no para contar un rollo más ¿no? o sea no está orientado a la gran empresa entonces jeje pues si te descubres otra manera de trabajar yo ya me quedo más que feliz ¿no? porque normalmente cuando damos las conferencias las mien están en YouTube las otras están guardadas tratamos de explicarle a la gente que hay maneras mejores de hacer las cosas yo la gente piensa que me dedico a social media etcétera es una parte de mi negocio pero si es analista o sea descubro las tendencias y os digo lo que va a pasar dentro de un año o dos y preparo a las empresas para ello ¿no? si puedo preparar a la gente vamos soy más feliz que una lombriz como dicen vulgarmente además los usuarios el problema que tenéis y digo problema porque no os dedicáis a esto que seguramente otras cosas seáis mil veces mejores es que vivís de los blogs de noticias que cuentan las noticias sueltas y no te explican qué pasa los que hacen revisiones como les prestan los aplicativos o las cosas o les patrocinan las marcas solo dicen este versus este bueno pues si tú pones esto versus un iPhone 4 o un iPhone 3 lo revienta pero es que ponlos a hacer lo mismo eso no es verdad o sea la experiencia de usuario el sistema cómo se use y para que estés orientado hace cómo funciona yo por ejemplo os estoy contando cómo funciono yo con Microsoft pero también os he dicho que hay personas que tienen que poner con Android o con iOS porque no van a funcionar igual de bien lo que tenéis que entender es que son herramientas y las herramientas están hechas para trabajar para nosotros no al revés y cuando empezamos a pensar en qué quiero hacer cómo quiero trabajar con otra gente yo solo entonces me compro el cacharrito y lo hago trastear no al revés no me compro el cacharrito porque me lo regalan o me lo dan barato o me lo financian o porque me lo han metido por los ojos y luego me encuentro con el festival ¿vale? básicamente sí el reconocimiento del cliente es enorme pero para eso grabamos estos hangouts para que se los podáis poner a ellos están todos guardados en el blog de MiroLab y además hay conferencias conferencias empresariales yo tengo una grabada el día 28 y está TED TED es Dios el 28 de octubre en mi canal en el que explico todo esto a gente que son clientes y que te dicen ¿y eso puedo hacerlo yo? bueno pues con alguno de ellos tengo que decir que eso sucedió en finales de octubre y principio de noviembre y ahora ya lo están haciendo en apenas 6 meses y con un coste mucho más bajo que mantener sus CRM por ejemplo ¿no? o sea los clientes no es un problema su realidad un cliente viene de hacer su trabajo que puede ser ser abogado o fabricar pasteles no tiene por qué saber esto es nuestro trabajo saberlo y explicárselo y el mío personalmente es daros herramientas para que lo comprendáis que no os preocupéis que si llega el momento que vosotros os quedéis cortos ya me llamaréis a mí que por eso cobro ¿no? pero de primeras os tengo que dar herramientas para que lo comprendáis y eso es lo que estamos tratando de hacer no sé si habéis visto nuestros hangouts pero todos son muy dirigidos a daros herramientas bueno pues con esto se los digo que el resumen estará en un par de días o mañana subido en el blog de Mirulab con el resto de los vídeos subiremos ya las fotitos de todos ahí bonitas con el hangout y los logos que perdonadme porque esté mi Santa en mi casa pero ahí me he quedado trabajando tenía radio varias reuniones aquí cerca y no he ido a la oficina con el logo maravilloso y de la radio todavía no está en el enlace no te preocupes que lo colgaré de todas maneras para la gente que me lo pregunta no tenéis que buscar mis podcasts de radio en mis teles de las redes sociales si os vais a TecnoblogTik en cualquier artículo a la derecha tenéis las presentaciones de marca personal las presentaciones de los webinars y todos los enlaces de todos los podcasts de radio que tengo desde hace un año y medio ¿vale? lo que pasa es que la gente o no clica y si no leéis o cuando leéis os olvidéis de que existe la parte de la derecha yo sé que que nuestro blog no es muy amigable porque se trata de que tengáis un RSS y os suscribáis pero sí que es verdad que hay un sidebar que va a slicer un botoncito otro va a presentaciones en box guardadas y por cierto todo lo que vais a encontrar está en box directamente pincháis y lo descargáis así yo también llevo un control de que se descarga que le gusta a la gente y puedo actuar en consecuencia ¿no? importantísimo para todos vosotros visitar los blogs tenemos el de Milo Lab tenemos el de Milo para otro tipo de temas tenemos TecnoblogTik que es donde le metemos toda la chicha fuerte de esta de la que estamos hablando yo estoy muy orgulloso de mi último post de Google, Microsoft y Samsung construyendo Locutus de Borg y tiene muy poquitas visitas porque es muy técnico ¿qué le vamos a hacer? ¿no? pero con que los 80 o 100 personas que lo han visitado en 3 días les haya valido a mí me vale pues lo mismo os digo de esto hay hangouts como el de redes sociales que lo van a ver mil personas estoy convencido de ello porque el de marca personal ya lleva mil personas visto y hay otros como este que lo verán 200 pero si a 200 os vale para aprender algo diferente pues bien conseguido estar bueno chicos pues con eso y hablando mal y pronto con ese un bizcocho es un enorme placer estar con vosotros espero que le comentéis a Cristian si lo he hecho a la altura de las expectativas porque me lo ha dejado muy difícil así a última hora y a él lo volveremos a tener en julio para hablar del protema aunque se lo ponía difícil yo así que comentarle a Cristian qué tal ha estado y como siempre es un placer veros a todos y espero que comentéis el vídeo lo volváis a ver y comentéis sobre él y lo difusionéis porque esto es una iniciativa social y si las cosas no se difusionan no se mueven así que muchísimas gracias a todos por estar ahí y que tengáis una buena tarde así que saludos y besos